Que suene bonito en los zapotados, venga muchachos, ¿cómo dice? Y chichir, el que no se pare a bailar esta noche Pónganse a bailar, ¿cómo dice? Y si son de Salvatlagua, avientes un grito mexicano, oigan Para toda mi gente bailadora Venga, muévelo, venga, muévelo, venga Música Y a todos vamos a bailar, mi raza Y arriba los novios, mi señor, venga Música Y si están orgullosos de ser de Salvatlagua, aviéndense un grito Eso chino, para toda mi gente De la costa chica de Guerrero, muchachos Que se escuche ese saxofón Popurrí de sabrosones con los apodados Los todoterreno Y el que se quede sentado, mejor que se vaya a dormir Vámonos a bailar Como dice muchachos Venga Muévelo, muévelo rico, mami Como dice Música Para toda mi gente bailadora ¿Quién se sabe el pasito? Música Que le va a sonido fantasy, profe Raúl Allá para Raulito Junior ¡Vózala! Esta noche quiero sinceramente que levanten la mano las únicas mujeres solteras en la pieza Mujeres solteras, la mano arriba Mujeres solteras, la mano arriba Como gritan las mujeres solteras Si hay, eh Si hay un chingo, eh La mera pega, muchachos Vamos a bailar Con los apodados Los todoterreno Con los apodados Cómo gritan las mujeres solteras Y a ganar todo el mundo Por salvagraguas Si señor Música Música Para que lo baile Vidente de la Gosta Chica de Guerrero Vónganse a bailar Música Música Música